Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo personalizar el tema Spotlight de Sobify. Bueno, lo primero que debes hacer es instalarlo yendo a tu panel de control. Haz clic en Tienda en línea y luego en Temas. Como puedes ver, tengo el tema Down. Y ahora, al desplazarte hacia abajo, puedes ver los temas gratuitos populares y aquí está el de Spotlight. Entonces lo vas a añadir a tus temas y lo vamos a agregar. Esperemos a que se instale y luego lo publicamos haciendo clic en Publicar. Haz clic en Publicar y ahora, como puedes ver, ya está instalado. Entonces, vamos a hacer clic en Personalizar. Aquí te mostramos cómo puedes personalizarlo ahora. Añadí algunos productos. Solo para mostrarte en este vídeo. Básicamente, como pueden ver en el encabezado, no tenemos Logna. Primero que nada, queremos ponerle un logo a nuestro encabezado. Pero debe hacer clic en la configuración del tema aquí. Haga clic en el logotipo y aquí seleccione algunas imágenes y agrega tu logo aquí. Como puedes ver, ya lo hemos añadido aquí. En realidad, lo podemos centrar si quieres. Pero lo hacemos en la configuración del encabezado. Entonces vamos aquí y puedes hacer clic en el centro superior. Así arriba a la izquierda. En el centro medio a la izquierda. Entonces dejémoslo quizás aquí. Ahora puedes agregar una sección. Como una barra de notificaciones. Como pueden ver, por ejemplo, aquí se puede escribir alguna información. Entonces vamos a hacer clic en esta flecha y ahora puedes agregar algo de información. Entonces, por ejemplo, podemos escribir algo así. Ahora lo que queremos hacer también es cambiar las imágenes. Entonces aquí puedes cambiar el diseño, por ejemplo. Separación entre las secciones del tema. Página con. Esto no es lo que estamos buscando en este momento. Podemos agregar algunas animaciones. Fíjate producto. Entonces, las tarjetas de producto son estas. De nuestra colección destacada. Podemos agregar espacio entre las imágenes. Esto es como un marco alrededor, como puedes ver, así que podemos agregarlo aquí. Ahora queremos que el texto esté centrado. El ancho del borde y. Opacidad, pero no se ve muy estético. Entonces dejemos la opacidad en cero. Ahora podemos agregar sombreado. Así y un poco de desenfoque. Así es como se ve actualmente. Ahora podemos seleccionar un esquema de colores. Entonces, por ejemplo, si elegimos este, como puedes ver, queda muy oscuro ahora. Así que dejémoslo. Quizás en este, así. Ahora también tenemos tarjetas de colección. Entonces, lo puedes cambiar también. Ahora también vamos a querer añadir este menú. Así que ve al encabezado y continúa. Ahora vamos a hacer clic en el encabezado como así y puedes seleccionar el menú aquí. Seleccione ahora guardemos nuestro tema. Ahora lo que puedes cambiar es este menú. Puedes elegir entre mega menú, pero en realidad no cambia mucho. Pero si seleccionas drawer, como puedes ver, esto es como se ve actualmente. Depende lo que te gusta ahí. Entonces dejémoslo así. Ahora, volvamos a la esquema de colores. Elige el que estamos usando para esto y... Ahora centraremos todo. También debes revisar cómo se ve en la versión móvil. Como puedes observar, se ve bastante bien. Así que si hacemos clic en el catálogo, por ejemplo... Como pueden ver, no hay nada. No hay nada aquí, así que podemos añadir una sección. Ahora, cuando añadimos un producto destacado aquí mismo... En realidad, puedes hacer clic en él y elegir el producto que quieras añadir. Entonces, elijamos este. Y ahora, una vez más, necesitamos editar un diseño. Ahora, cuando vamos a nuestra página de seguimiento de pedidos, por ejemplo, como pueden ver, no se ve muy bien. Pero aquí solo puedes agregar CSS personalizado. No puedes hacer ni deshacer nada más. Pero para cambiar esto tendrás que ir a la página. En resumen, a tu propia página. Sal de aquí y ve a las páginas, y aquí lo tienes. Ahora podemos cambiar cómo se ve. Si queremos, por ejemplo, pongámoslo en el centro como este. Y eliminemos esto. Ahora, veamos si ha cambiado un poquito. Ahora está centrado. Pero como pueden ver, añadí algunos. La carta y ahora muestra básicamente cómo editar todo. Puedes tener un montón de... Configuración del tema para que podamos elegir un tema, y en resumen. Por ejemplo, quiero elegir este. Puedes buscar lo que quieras cambiar, pero... Básicamente así es como queda. Si quieres añadir alguna marca o descripción en el pie de página, puedes hacerlo. Y verás aquí que está. Y así, seleccionaste el tema y... Sí, si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor dale me gusta. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Editar el tema y... Y, si este vídeo te sirvió, por favor dale a like, suscribirte a este canal y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.